Buenas tardes compañeras, compañeros, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, público en general, medios de comunicación, es lamentable que nuestro recinto se vea casi vacío el día de hoy, a esta hora. El posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática es a favor del presente punto de acuerdo por algunos razonamientos. Pemex no solo es la principal empresa paraestatal de nuestro país y la que más recursos económicos genera a las finanzas públicas, sino que además es la empresa que a lo largo de los años ha sido la más saqueada. Aunque nuestro voto sea a favor, hoy el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hará esta reflexión. El pasado martes 18 de septiembre se registró lo que podría considerarse una de las peores tragedias relacionadas con Pemex. Nos referimos a la ocurrida en el centro receptor de gas de la paraestatal en Reynosa, Tamaulipas. A poco más de un mes, el 22 de octubre, hubo otro lamentable suceso, el de Tepeji del río Hidalgo. Derivado de estos hechos, la Procuraduría General de la República ha iniciado una investigación para poder determinar las responsabilidades, acciones y omisiones que pudieron haber propiciado en estos lamentables acontecimientos para que esto haya ocurrido. Sin embargo, pensando que estos hechos pudieran tratarse de un accidente, como todo parece indicar, las conclusiones de la PGR no redundarán en fincar responsabilidad a persona alguna, pues el determinar que se trató de un accidente no existirá una responsabilidad o conducta penal clara y objetiva. Por lo anterior, en el grupo parlamentario del PRD, externa su solidaridad con las familias de todos los trabajadores fallecidos y con aquellos que se encuentran lesionados. Además, esperamos la pronta e intrarrecuperación de las familias evacuadas en Hidalgo, a quienes abrimos el espacio de esta Cámara de Diputados para poder conocer las condiciones que enfrentan en este momento y para hacer llegar sus peticiones directamente a las autoridades competentes. Si bien es cierto que necesitamos mayor vigilancia para reducir el robo de combustible, es necesario resaltar algunos aspectos que consideramos la paraestatal tiene que clarificar ante afectados y a la sociedad mexicana en general sobre estos lamentables hechos, como son las circunstancias en las que sucedieron los hechos, aclarar e informar sobre las condiciones de seguridad, higiene, protección civil y prevención de riesgos que se presentan en todas y cada una de las instalaciones y plantas de Pemex en todo el país. Es indispensable conocer el Estado que guarda la infraestructura de la paraestatal y el mantenimiento que se le da a la misma, así como los montos destinados para su mantenimiento, actualización o renovación. Exigimos también a la Secretaría de Energía y a Pemex que expliquen los sistemas de subcontratación de empresas prestadoras de servicios al interior de las instalaciones de los centros de trabajo, que expliquen y clarifiquen sobre las condiciones de prestación de estas, los alcances y responsabilidades de los mismos, las condiciones de seguridad social y seguridad humana con la que prestan dichos servicios. Al tratarse de un centro receptor de gas, es importante que las autoridades también expliquen a detalle las condiciones que guarda el gasoeducto que suministra este energético al centro receptor, pero además se presenta el informe público de las condiciones y riesgos. Por lo anterior, solicitamos a comparecer ante el Legislativo al Director General de Petróleos Mexicanos, licenciado Juan José Suárez Coppel y el Secretario de Energía, licenciado Jordi Hernán Herrera Flores. Sabemos que hoy ha sido aceptada la petición y que además, aunque no es lo ideal, lo traerán a las comisiones. Esperamos que sea pronta la fecha. No podemos seguir pidiendo, compañeros del Verde, solo apoyo y manifestando quejas por pérdidas en Pemex, sin propiciar y sin priorizar primero la garantía de la vida y beneficios en las pérdidas de las vidas de los trabajadores y los seguros a sus familias. Primero, vamos por los seres humanos. Es cuanto, señor Presidente.